hey 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 que onda mi gente de poza rica training seguidores ya saludando ahí para las cámaras de una vez porque ya se dieron cuenta en donde estamos nada más y nada más esta mañanita tranqui mañanita tranqui estamos aquí nada más y nada menos que el chúper negro de avenida 20 de noviembre mis bros ahí parece escucha la musiquita relax porque chiquense nada más hoy estamos aquí para poder mostrarles a todos ustedes los ofertores que chúper negro tiene para todos ustedes mis bros para mitad de casa lo que quieren comprar para la fiesta hay muy buenas promos para la fiesta quiero invitarlos a que ustedes conozcan ahora sí todas las promociones que chúper negro tiene para todos ustedes en este pues bellísimo bellísimo día esta mañanita fresca tranquila relax porque mis bros este está a tope mis bros desde una vez de la entrada principal se pueden dar cuenta lo que chúper negro tiene para ofrecerles a todos ustedes ahí para consentir a la mascotita de una vez ya están pues ahí los vueltos de alimento no verdad de diferentes marcas de road o chao ganador premio hasta purina tenemos por ahí para todos ustedes mis bros y además hay varias tantas promociones que ahorita yo creo van a estar ahí por ahí platicando más o menos qué es lo que podemos encontrar y como se pudieron dar cuenta pues ando estrenando piel qué tal cómo se ve chéquenla por ahí próximamente nueva merch de posa rica training ya tenemos la polva ahí a su balona para vestirse formal como ven y esta pues es la de diario no este lo ocupan de pijama pendiente sería el 18 de marzo eh porque podemos estar ahí dando algunas promociones para todos ustedes y pues gente desde una vez ya pueden ver que hay pues chúper ofertas mis bros coquita a 18 pesitos nada más de 600 rico sin azúcar y original eh saladitas saladitas también pues miren chéquense ahorita que se viene la cuaresma hay que aprovechar mis bros eh si viene la cuaresma y desde una vez miren el paquetito solamente trae 42 miren pero por 51.90 se la llevan a todo dar aquí en las chúper ofertas porque recuérdense que se viene la cuaresma y pues a todos se nos va a antojar un cevichito un pescadito y qué mejor que acompañarlo que con unas galletas saladitas a poco no tienen más promociones claro que sí porque chéquense nada más mis bros desde una vez nada más y las sponge marinella de 2x8 70 mis bros no lo puedo creer está baratísimo baratísimo mira qué rico mis bros te llevas 2x8 a todo dar cómo lo ven pues gente vamos a pasar aquí a lo que es ahora sí chúper chúper negro aquí en la 20 de noviembre mis bros de una vez porque de este lado pues entrando luego luego está la farmacia así que chéquense todo lo que tienen ustedes para ofrecerles la verdad es que está extenso si ustedes nunca nunca habían venido por acá pues dense una vuelta porque hay unas promociones espectaculares para todos ustedes y pues bueno ya de una vez entrando pues para esos los chúper amigos mis bros los chúper amigos de una vez aprovechen las promociones que tiene aquí chúper negro en la avenida 20 de noviembre para todos ustedes ahí en cámara chéquense nada más se antoja poco no tomarse algo rico obviamente van a encontrar pues obviamente los más ricos whiskies ahí vemos unos brandies ahí está por ejemplo un roncito tequilitas como podemos ver las mejores marcas tienen ahí bucanans torres tienen hasta ahí los red label posee cuervo obviamente miren todo lo que tienen para ofrecerle vodka diferentes tipos y además miren don julio chiquilita blanco este libro que riquísimo ahí está el de lucito comunica el gran malo que si ustedes no lo han probado está delicioso y aprovechen que está solamente a trescientos un pesitos el precio igual miren el voto desbueno está baratito ahí tenemos presentación de setecientos cincuenta mililitros mis bros y el del litro aprovechen la ofertona que hay para todos ustedes además que tienen muy muy buena esta oferta en miren también esto es aquí hay ricos vinitos eh estos que tal miren ya me topea aquí a mi querido aquí quien se haga porque quien lo va comprando el cuate una vez que la dice oye hay un foto de chupor negro me dijo ay espérame te caigo roger y acá lo va comprando pero pues ya lo atrapamos la despensa trending exacto eh probablemente les metemos ahí algo misterioso no sé a lo mejor alguien quiere una despensa te surtimos tu carrito un minuto ven te surtimos todo tu carrito nosotros te lo invitamos no no es cierto no tenemos dinero es falso pero veo que los bus están baratos eh y también el precio de la verdad hagan comparaciones de los dos ahorita que tenemos la bendita tecnología podemos entrar a las tiendas online y checar precios y aquí solamente están en setenta y nueve noventa setenta y nueve ochenta que piensas mi saguita oye que está muy bien pero aparte te voy a decir algo si te gusta el vino también tinto pues acá te quedas uno mi querido producer checate nada más este vino tinto ruinette este es muy 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 consumido mi bro la verdad ahorita en fiestas de sembrinas se vio que hubo hasta escasez porque era muy muy pedido y solamente está el ciento veintisiete ciento veintisiete exacto ciento veintisiete mi bro y hay pues diferentes vinito espumoso algo rico y el martinelli que también no puede faltar fíjate ese martinelli está riquísimo y diles el precio saga diles el precio tan sólo ciento un pesitos imagínense baratísimo no está muy rico y hasta igual aprovechar para los coctelitos vemos las presentaciones de clamato clamato de litro litro ochenta y nueve o sea casi dos litros en sesenta y uno noventa no sesenta y uno diez no bien ya lo subiendo más pero miren sesenta y un pesitos el clamatito y al lado al lado al lado obviamente uno conocido por todos la sangrita de viuda de sánchez en ochenta pesitos mis bros de verdad es que a pendientes a las fechas del petróleo por si quieren venir a sustituirse aquí para estar tomando algo rico y obviamente pues hay que acompañarlo no y con qué acompañar mejores cocteles que pues con un juguito a ver qué se nos antoja por ahí porque pues miren como se pueden dar cuenta hay de todas 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 las marcas como lo es jumex hades hay arizonas por ahí dando viendo obviamente está del valle hay jugos vida también y así que pues miren tienen amplia variedad para escoger aquí para poder hacer su mix y hacer sus cocteles de lo que más les guste pues les recomiendo que se compren la verdad algo de jumex que la verdad con los cocteles va perfecto y aparte es que hay pues muy buenos precios y aprovechen ahorita también chéquense nada más el néctar de durazno está en 2 por 28 pesitos como ves haga viene y obviamente puse bueno por cierto ahí está tan sólo 13 pesitos que fíjate no sé ustedes pongan en los comentarios ustedes prefieren el body de vidrio o de cajita de vidrio de vidrio y más si va a acompañar con vodka mejor es real es real es realmente hasta en la coca mi bro la coca de vidrio sabe deliciosa roger a ti que te gustan las horchatas este aquí está 31 pesos el horchatón de casa de princesa y la verdad está rico creo que es uno de los demás compramos y además mira hay muy buenas ofertas en manillita chéquate no más 17 en 80 hay de más obviamente de 500 mililitros en 19 con 60 y pues si yo no mal me equivoco aquí manejan precios a mayoreo así es por ejemplo por ejemplo vean nada más tenemos esta vainilla en 10 piezas la pieza pero si usted compra de 25 a más piezas pues bueno el precio de mayoreo es tan sólo de 9 pesos con 30 centavos ahí está y así van a poder encontrar una gran cantidad de productos a precios de mayoreo obviamente si usted lleva más piezas ya están descuento así que aprovechen efectivamente mis bros pues miren nosotros estamos estamos precios ahorita de lo que es realmente lo que hay para vender en tienda de una pieza pero si ustedes les antoja comprar un poquito más ya sea ustedes tienen su propia tienda verdad quieren surtirse pues miren chúper negro es una muy buena opción para todos ustedes les repito nos encontramos en chúper negro de la avenida 20 de noviembre no hay pierna estamos casi casi enfrente de lo que es la michoacana hacia donde está también unos tacos muy conocidos cerca de rumbao está mero enfrentito así que jalense mis bros porque hay muy buenas ofertas y como ya vieron de este lado está todo para los cumpleaños como ves quién será el próximo cumpleaños de por ahí me informan del equipo de training quién es quién es el productor mira pues si viene el productor va a haber fiesta total en poza rica vamos a cerrar la ciudad y pues ni modo así que yo creo que mira que le gusta el productor el capitán américa le llevamos sus invitaciones para todos ustedes soy luna dice y mira te invito a mi fiesta como ven oye oye pero también decirle a la gente amigos que si nos están viendo pregúntenos qué quieren saber qué precios si quieren saber el precio del plátano si quieren saber el precio del bolillo si quieren saber ahí pregúntenos en el en vivo para ver si usted no tiene tiempo de venir pues aprovechen una vez que estamos aquí fíjate tanto tiempo sin ver estas paletitas mi bro no sé si a ustedes les tocó ir en algunos este lo taquerías verdad y les ofrecieron a veces aquí están en 39 pesitos hay muy buenas ofertas también en lo que es ahorita está todo a la hora así que la casa de sabritas lo que es ahorita y también de casa de barcel mis bros hay muy buenas opciones en lo que es la botanita aprovechen la botanita y como hijo de izaga aprovéchenos porque miren ya llegamos a la sección de frutas y verduras así es y bueno pues el plátano y también barato vemos que el brócoli está entre en sólo 31 pesos el kilo la zanahoria en 25 pesos mi roger por ahí para que te hagas la ensalada fit algo rico ya sabes algo rico de finito pues no puede faltar que viene el fin de semana vamos a disfrutarlo con sanamente comiendo frutas y verduras así que a tan sólo 50 pesos el kilo el betabel 34 por ahí el plátano macho y es plátano chiapas perdón en 1970 y el plátano macho por ahí para que te los hagan ahí asaditos fritos a tan sólo 25 50 el kilo pues mira ahí está hay muy buenas ofertas se me salga en 16 30 el kilo así que vengan el tomatito fíjate que por ahí andaba carito sube baja 20 pesos el kilo ahí está aquí en la cebolla mi bro que ha subido bastante de precio ahora sí que ajusten se miren si ustedes han encontrado algún lugar más barato de cebolla recomienden porque a mí me encanta la cebolla pero aquí la cebolla morada está en 56 el kilo y cebolla blanca en solamente 60 el kilo traigo todos traigo todos ando malito ahorita en farmacia vamos a buscar ahorita que rico va y bueno una gran variedad de desinfectantes porque acuérdense que está bueno comer verduras pero hay que desinfectar las primeras a tan sólo 15 pesos la pieza ya saben que entre más se lleven pues el precio es de mayoreo y pues obviamente van a tener ahí un descueltazo la ventaja que tienen así es y pues bueno azúcar azúcar no puede faltar ahí en casita y son de los productos que más buscan las mamás o las amas de casa y pues bueno el azúcar estándar norber de 900 gramos casi un kilito a 30 30 pesos con 25 de buen precio ahí está y pues bueno pueden comprar también de bulto y así es así es y pues bueno la sal también muy rollo sal muy conocida salafina a todos los 17 con 10 o pues bueno si usted quiere sal fragata también Con solo Pues 12 pesos Ahí está la sal, 12 pesitos para el taquito Ahí con sal mínimo Acompañamos muy bien Pues mira, ya llegamos a una parte Igual que muchos, ambos de casa le interesará Y es que pues ya llegamos A la zona de carnes frías Y por ahí de una vez Vamos a hacerles un paneo de todo lo que tienen Y les voy a ir diciendo precios De lo que hay aquí Porque por ejemplo, miren, tenemos de la Alpino Hay salchicha Y de pavo obviamente En 11.38 el cuarto Pechuga de pavo igual En 40.85 el cuarto Tenemos también de la marca Chimex Chimex tenemos por ahí Jamón americano mixto A 23.80 el cuarto También tenemos por ahí pierna En 28 el cuarto Y jamón Virginia de pavo food En 30, está en oferta ese Aprovechen ese jamoncito Que la verdad está muy rico, a mí me gusta mucho Es el que compra a mí, mami Gracias mami Para prepararme un sándwich Rico, 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 rico Un sándwichito Así es Un lonche preferido de todo Así es amiguito Oye, amiga, buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Oye, ¿qué nos recomiendas el día de hoy Aquí en carnes frías de Chupar Negro? ¿Qué ofertas vamos a encontrar? El día de hoy está el jamón Virginia de pavo food En 30 el cuarto También tenemos el jamón de pierna food De 28 Hay varias ofertas Que son las que tenemos aquí Así que pueden venir Y comprar lo que ustedes quieran Exactamente No es todo Nada que otro Aquí es Chupar Negro Exacto, mi bro Y fíjate tú también que me gusta mucho Es el San Rafael de pavo Mira, ahí está A 40, 50 Si no me equivoco No sé si Por ahí no veo cuánto está Pero por ahí anda Ahí lo vemos Pero también ya viene la cuaresma, Vic Sí Ya viene la cuaresma Yo no sé Porque el atún no debe de estar ya en casita Hay que consumir pescados Ya viene la cuaresma Entonces Hay que aprovechar Solo 18 pesitos La latita El tuna Ya sea en agua O en aceite Así que por ahí está la oferta también Y el chorizo Que además me han dicho Que está muy rico Por ahí Creo que está casero Es Entonces Y aprovechando Checate lo que te bien Sonaba Hay bolillito Pero no me sé el precio Aquí se lo preguntamos Mira, ¿cómo está el bolillo? 3.80 Ahí está el bolillito Porque seamos las tortas Hijo, ya sabes Aprovechando una vez jamón Y por comer más torta Ya sabes, hijo Vámonos Y mira, ya están surtiendo Aquí está el carrito Para dar la resurtida Oigan, fíjense Que este que está aquí Miren Este de marca Chimex Se los recomiendo De la marca Tenemos de fuego Nuevos Trae quesito adentro Y está deliciosa O sea, yo creo que Ahorita vamos a pasar Y nos llevamos uno Para la carnita asada Está muy rico Pero pues también el huevo Tú sabes que el huevo Es básico En una despensa De mexicana A muchos les falta nada Pero si les faltan huevos Vénganse aquí A comprar en Chupar Negro Porque tan solo está En $39.80 El medio cartón ¿Eh? Medio cartón Eso es lo Para que no diga, ¿no? A $39.99 Fíjate que sí está barato Porque yo lo había visto En otro lado Es un poco más caro Y pues bueno Mira, tan solo Se llevaron los huevos Eso sí Fíjate que como bien dices Es uno de los precios Que más andamos así Como que midiendo ¿No? Ahí está como el huevo Como el cartón A ver Ahí nos andan verificando El precio del cono completo ¿Cuánto? Y el grande Ah, es por peso Ok, ok Mira, pues ya ven No hay frente Ahí está $39.80 El kilo de huevo Ok Ahí está Entonces, pues bueno Para que vengan a comprar Y le chita bebé Ah, sí, le chita Lo que les decía Fíjense Está, pues Igual a precios Este Pues estándar Algunos encontramos Digamos Al precio normal Otros estamos En precio Pues Un poquito más barato Y hay ofertas Porque miren Porque miren Chicas A los que ya nos cae mal La lactosa Me incluye a ti También No hombre Mano Ya somos de esa parte Bien decía por ahí Un profe Cuando más creces Ya comes menos De lo que comías antes Y pues hay promoción En la lala Deslactosada El litro Está solamente Antes estaba en 25 pesitos Y ahora solamente Está en 22.70 Y va a durar Hasta el 25 de febrero Así que aprovechen Porque hoy estamos Si no mal recuerdo 23 de febrero Saga Si no mal me equivoco Corrígenme Así es Exacto 23 Dos días Dos días De promoción Y la leche Marsella también Que pues bueno Es de las más buscadas Tan solo Antes estaba En 18.40 Y ahora La tienen A solo 16.50 El litro De lechita Marsella Por ahí Ahora que si usted quiere También tiene familia numerosa Y bueno Puede llevarse La de Litro y medio Litro y medio Por tan solo 22.90 Pesitos Ahí está Las promociones En el departamento De lácteos De chúper negro Y pues también Hay aquí Set ya hechito Sí Fíjate La leche carnation Igual la leche clavel Es obviamente Muy muy buscada Y si no me equivoco Saga Saga Nuestro Nuestro ¿Cómo se llama? Lo que nos dieron En la entrada Mi bro Nuestro volantito De ofertas Claro Por supuesto Porque hay muchas ofertas Exacto Vinagre blanco Nos dieron Nuestro diccionario Así es Vinagre blanco Ultra resistente De 6 piezas A tan solo 55 Para su colita Y que le quede Bien limpia Este El detergente Hace Por ahí De El kilo Están 35.96 Y el detergente Ariel En 36.8 Ahí está Y eso son Pocos de los ofertas Porque igual Chequense Igual Algo favorito Que todos Obviamente Llevamos A nuestro hogar Son las Tía Rosa Tortillinas Para hacer las zonas Ricas Quesadillitas Y también Obviamente Chequete ahí Está el pan molido En 26.90 Y las tortillinas Hay de 12 piezas En 24 Y además De 20 piezas En 36.50 La verdad es que están Muy buenas ofertas Tienen por aquí Y mucha variedad Uno pensaría Que no tienen Pero mi bro Vienes aquí Y te vas a sorprender Mi bro De todo lo que hay Hay un choconillo Están para la mañana Ya mira Tiene que ser Sán Ya se arroja La lechita De la pesada Ahora Un chocomilazo 20 pesos Que quiero decir Es que estaba en 23 En 23 pesos Estaba el chocomil Y lo bajaron A tan solo 20 Que sabemos Que es caro Y ponerse más rayados Es que hay En botesote De Si no mal veo Es De 800 gramos En 108 La pieza O este Más grandote Si usted Toma demasiado Chocomil No tome demasiado Porque va a crecer Mucho Y se va a poner Bien gigante Pero pues vamos Echarle más punch A chocomil Bueno está el calcetose También que es muy rico Oiga díganme La verdad Si les funcionó El calcetose Porque tengo amigos Que de plano No crecieron Nada Musculito Les falló El musculito Que traemos No Pues ahí está Oye Puro G Estaba en Tan solo 43 Estaba en 43.90 Pero lo bajaron A tan solo 39.50 Centavos Así que Pues bueno Echarle cuentas Echarle cuentas Que Pues si está Está muy bien Ahí el Y fíjate Muy bueno Lo que vamos Encontrando ahorita Porque pues Misaga Tú ya bien lo sabes Mucha gente Ya no come azúcar Ya mejor Prefiere los sustitutos Y pues ahí Como pueden ver Hay endulzantes Ya tanto sea Con stevia Hay esplendas Fíjate O sea Hay varias variedades También para endulzar Por ahí vemos Y bueno Mira No nos percatamos Del chocolate abuelita Mi bro Que rico es El chocolate abuelita Oye Ya lo tienen preparado Ya está aquí Este Totalmente hecho Nada más lo pueden tomar Frío o calientito Exacto Y en 31 31.40 Que barato Lo agabacho Y fíjate No había visto esto Mi bro No sé si tú Si Pero hay Carlos Quinto En polvo Ya viste De ese lado Mi bro Yo no había visto Esto Porque miren Secreto familiar Mi jefecita Cuando hace chocolate Le echa Una barrita De Carlos Quinto Y le da un toque Uf Todavía más rico Saludos a mi mami Ojalá me esté viendo Jefecita Que rico te queda el chocolate Muy muy rico Y mira Que buena onda Está Y ese de 345 gramos Rinde 24 vasos Rollos 24 vasos Porque aquí está La flores y gente Compre y compre Eso es lo bueno Que compre y compre Y ya vieron el precioso Está en 30 con 10 Que barato Que barato Además de que pues Ya no les mostramos bien Pero hay bastantes igual De panadería de bimbo Está a tope A tope mis bros De panadería de bimbo El pan blanco Por ejemplo Que también ya viene La semana santa Ya vienen las vacaciones Y hay que armar El changuchito Para ir a la playa A tan solo 46.80 Rogerson Ahí está Y es el grande O el extra grande Sabía uno que era Mega, mega, mega grande Pero bueno Y si no Si no le gusta el pan en sí Pues bueno La tostadita Y ahí está A tan solo 35 pesos La tostada mil para real Y pues si quieren verse Más fits Acá más horneadas Pues bueno Tan solo 33.90 Obviamente soy fit bro Soy super fit Ay chiquete Hay muy buenas opciones De cuanto estado también eh Ya sea que ustedes quieran ahí Con mantequillita 0.0 Ahí tenemos el doble de fibra Para que hagan Del bañito Ahí tenemos el integral Y obviamente Pues el clásico 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 Y miren Pues ahora si Si mi bro Unas mascotonas Unas mascotonas ahí Pues fíjate mi bro Que la verdad es que tiene Una amplia variedad De lo que es alimento Ya sea para perro O gato Y pues tienen opciones Económicas Y obviamente Opciones De las mascaritas ¿Verdad? Porque les recomiendo El ganador premium De verdad está aquí El de 4 kilitos En 254 pesitos Hay doc chow Hay purina En 129 Este de doc chow Fíjate que está Bueno o bueno el precio Además de que Chicos Este es el grande De 2 kilos El 129 El que les digo Pues está muy bueno De precio Y aparte Chicos En whiskas Hay promociones 3 whiskas Por 28 pesitos Les recomiendo Que si ustedes Lleguen un gatito Pues aprovechen aquí Porque hay muy buenas Opciones para consentir A sus Masacotas Vámonos 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 Porque se ve Se ve muy rico ¿Qué tal? ¿Te gusta el Escafé Dolca O prefieres el normal? No yo el Dolca Ya sabes Ya sabes Aquí a 102 pesos La pieza Que ya también incluye Pues un precio especial Es un frasco De 170 gramos Y un sobre De 105 gramos De café soluble Mezclado con caramelo Así que Para los que tengan Bendiciones Oye Fíjate ¿No viste eso? Hay un Escafé de café Pecetos La leche nido Deslactosada Y la normal Anda en 155 Pañalitos La NAM Que la NAM También es muy bien Por acá Esta leche Me dicen por ahí Que te da Un niño ingeniero De una vez Que le empieza a dar El niño se hace ingeniero Así es A tan solo 358 pesos Pues la leche NAM Por ahí Ramiro Jiménez Fíjate que hay muchas promociones Promoción No hay Hay promociones Mi bro Muchísimas Muchísimas promociones Ay la verdad Sigan preguntando Andamos aquí en Super Negro Aquí en la avenida 20 de noviembre Entre la 10 y la 14 Pregunten Estamos aquí Poza Rica Trending Para todos ustedes Ustedes todavía no pueden venir Aquí al super Pregunten ahí Oye ¿En cuánto está El frijol? ¿En cuánto está El jabón? Aquí tenemos El tumbaburro Y les decimos de abogada Aquí está Oye Fíjate La otra vez me dijo mi novia Oye ¿Me puedes traer Unas Unas toallitas Con alitas Por favor? Y dije Bueno Compró unas de las que encontré Por ahí Y le fui a comprar Unas alitas ahí A un negocio Que me encontré Se enojó Porque Pues obviamente Chéquense Hay ofertas Yo no sabía Que esas cosas Tienen alitas Yo no sé Todas traen Y mira Hay buenos precios Así que Pues damitas Si ya saben Que les llega Andrés El que viene Cada mes Aprovechen Ofertones Oye Ahí está Por ejemplo La cótex nocturna Con alas Ocho piezas A tan solo Con quesos con alas Así es Con alas O sea Se van a llevar Dos Por 17.50 17.50 Ahí está Cótex nocturna Con alas Ocho piezas Es decir Se van a llevar 16 piezas 16 toallitas Por tan solo 17.50 Ahí está Vámonos Vámonos Porque andamos Pues ready Ready Aquí En las promociones Y miren Un paseo igual Muy 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 Visitado Obviamente Son las aceites Y los enlatados Mi bro Aceite Hay muy buenas opciones Miren Patrona de canola En 46.60 Y recordarles Que los precios varían Ya que si ustedes Compran solamente Una pieza Pues se la llevan En 46.60 Pero si se llevan De 5 a 11 Solamente Les van a cobrar 44.30 Pestitos Patrona El aceite Está en litro En 46.20 Ustedes tienen negocio Aprovechen Porque miren Chéquense Si se llevan De 12 a 59 Piezas Se las van a cobrar En 43.00 Pesitos Solamente Oye Por ahí Está preguntando Florecita O sea Como el bulto De azúcar Déjame Te voy a investigar Y ahorita te digo Ahorita regresa Saga Va a ser una investigación Rápida 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 Y miren Otra cosa Que me pasó Es decir Estaban por acá Pues miren Chéquense La costeña Obviamente Serranos enteros Hay jalapteños Andan en 25.60 30.90 Y obviamente Hay también Para lo que miren Aquí de este lado Para aprovechar Para los negocios Hay chiles Tres caray Rajas de bolsa De 3 kilogramos En 80.40 La pieza O si ustedes Quieren llevarse De 6 Buenadela Se las van a cobrar En 73.20 Centavos Así que Pues creo que Ya Saga Ya fue Investigarme Pero también Hay mucha oferta De aceite Señora Véngase para acá Señor También Si tiene negocio Porque sale 1, 2, 3 A tan solo 23 No llores Roger Yo sé que lloras De emoción De tantas Ofertas Hay muchas ofertas Entonces Está el de Sarita Con 34 pesos Está Pero si usted Quiere todavía Uno más económico Está el negrita El negrita De 800 A tan solo 31.20 31.20 El que se llevó La señora Ahí por ahí El de Maracite Maravilla Anda en 40.70 Barato igual El niña El aceite niña Que también Ya conocidísimo A tan solo 32.40 El litro Y Pero todavía Hay uno más barato Río Todavía hay uno Más barato Y es Nada más Y nada menos Que Pues maravilla El maravilla De 21 Ahora Si ustedes quieren Por aquí Está también El aceite Isa De 450 mililitros A solo 20 20 pesotes Con 40 centavos Y donde van a encontrar Las informaciones Pues solamente Nada más Y nada menos Que en Chuper Negro De la avenida 20 de noviembre Desconozco Si en sucursales Más Igual de Chuper Negro Que hay por toda La ciudad de Poza Rica Hacer estas Mimas ofertas Pero aquí Si están Así que Jálense 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 Porque aquí Si hay Y miren Que rico Yo creo que me voy a llevar Una salsa Hans De barbecue Está en 45.40 Obviamente Las capsules Que nos mencionaba Hace rato Aquí está La gas Costeña En 10.96 Aprovechen A comprar Porque nosotros Ya bien sabemos Que viene Cuaresma Y estos precios Carnal Pum 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 Así que También se andan Buscando por ahí La mayonesa Para la ensalada O para el Sandwichito Obviamente Pues hay oferta Aquí a tan solo La mayonesa La costeña Reducida en grasa De 385 gramos A tan solo 30.70 Estaba en 34 Y ya bajó A 30.70 Así que Vámonos 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 A seguirnos Porque hay muchísimos Fuentes Igual Frijolitos Por ahí Ando viendo Y pues Obviamente En toda Lo que es La parte De lácteos Está Obviamente Pues Ioplate Tenemos Ahí por ahí Y Ahí tenemos Todamente A ver Que más Que más Que veas Veo Tenemos Obviamente Te digo Botes De Ioplate Ya saben Se lo acaban Y lo rellenan De frijolitos Obviamente Muy buena Variedad De refrescos Y miren Chequense Estos packs Que acabo de encontrar Por aquí Que les digo Chequense nomás En la compra De dos refrescos Después de toronja De dos litros Se llevan un clamatito De 296 mililitros En 51 pesos Y miren Este está muy rico Chequense El refresco De sweepers Agua mineral De 1.5 Se llevan una bolsita O miren Esta promoción Que tiene aquí Peñafiel Mi bro Peñafiel Tiene muy buenas promociones Este Está bueno Con vasote Y estos Estos vasitos Están coquetones El cámara Le gustaron Y luego vamos a comprar Una de estas Rakata Rakata Hay muy buena promo ¿Eh? Aquí está la promoción Casa De Peñafiel Atención 95 Peñafiel Y aparte Si compran dos Usualmente Les van a dar Un vasito Un vasito De regalo Mi bro Ay 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 No fuimos nosotros No lo rompí Corre 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 Si mi bro La limpieza El jaboncito Es indispensable Y el cloro Mi bro El cloro El cloro El cloro El cloro El cloro Tenemos el cloro Esa es florecita Fíjate que el azúcar La tienen en tan solo 30 pesos El kilo Ahí está Entonces para que vengas Aquí a chupar negro Digas que lo viste aquí Y 30 pesos Con 80 centavos Ahí está El azúcar De kilo Mis bro Cloros De los que más compramos Obviamente Miren Tenemos el cloro Rendidor De 10 litros En 126 La pieza De 2 litros Lo tenemos en 28 Y obviamente Pues diferentes De mililitros Están aproximadamente Entre los 17 16 18 pesitos Y el más caro Que está acá Aquí vemos Que está acomodando Pues jaboncito Que está en Creo que está en oferta El total color De 500 gramos Está en 14 Con 16 Ahí pueden ver Y lo andan acomodando Aprovechar 14.60 Mis bro Que barato Que barato Como lo digo Si no reconocega Hay promociones Igual en los ASE En los Ariel Hay muy buenas Ya lo dejó No hombre Grábalo Grábalo Mira Saga ¿Qué pasó? Miren Jabón Rosito Roma De los más conocidos Mexicanos Mexicanos No veo si hay jabón Sote Porque ese es Uno de los potentes Oye Pero son los 18 pesos 18.90 El jabón Roma Del de medio El medio de Roma Aquí está Y tengo los 19 pesos Con 30 Un poquito más Y si usted Pues le gusta El Ariel Y sobre todo Aquel que tiene Este Que protege ahí el color Y lo revitaliza A tan solo 42.40 Y pues bueno A pinol A pinol Mi bro Hermano Chécate Chécate El pinol ¿En cuánto anda Mi bro? Oye Chécate que tiene Mi limpiador El líquido royal Con aroma A pinol A tan solo 32.20 32.21 De 2 litros 2 litros Hermano De pinol Mis bros Jálense 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 A lo que es Chuper negro De la avenida 20 de noviembre Ay Promociones Excelentes Chuper Chuper ofertas Aprovechen las Chuper ofertas Que tenemos Este día Para todos ustedes Algunas vigentes Hasta el 25 De febrero Tienen días Tienen días Contados Para que se vengan Aprovechen El fabuloso De un litro En 24.90 La pieza Que barato Hay diferentes olores A mi en lo personal Me encanta El de la banda Que rico Que rico Hay promo Mire Chécate El limpiador Fabuloso Music Trap De Cítricos Trap Trapea Dale play Y trapea A ver a que huele Porque dices que huele a cítricos Y está en 19.91 No huelo Tengo Sinocitis A ver por ahí Le están dando La prueba del olor Se andan ahí Este Confío en Saga Confío en Saga Confío en Saga Hay mucha variedad La verdad es que Si La acción Esta es importante Para el arranca Grasa Poderos Espuma Activa Está solamente El de 6.40 Mililitros En 24.91 25 pesitos Redondeando Igual tenemos Promociones Lo prometimos En fabuloso Esta acción Está Pues la verdad Que muy bueno Y chécate El de arriba Suavitel Hay oferta En el Suavitel Saga Mamá Ama de casa 3 por 60 Está Baratísimo Así es Y este está Igual Este está Más Todavía más 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 tiempo Va a estar Hasta el 29 Ama de casa Aproveche esta Promoción Son 60 Pesitos Saga Exactamente Esa combinación De 3 olorcitos Que todavía quedan Es fragancia De liberación A ver Por ahí Dice Fresco aroma Sol Aqua Y el que agarraste Allá es el anochecer No sé a que huele A anochecer Porque no huelo Pero pues bueno Hay variedad Chécate No vas a panero Por acá Porque hay Obviamente Pues mucho Mucho Papel De baño Escoge usted El que más Le acomode Le quede Y no le vaya A rozar Aproveche Oye Féjate que hay Papeles O sea Papel higiénico De ese 13 pesos Hermano Y ve nomás La promoción Por allá Productor Venga Chepacá Tantito Porque aquí hay una No nos mareza La gente ahí Joder Pétalo 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 16 rollos A tan solo 84 90 Sabe 93 Así que 84 Pesotes Ahí el rollo Extra Con 16 Rollos Y además Que trae 4 rollos Esto se paga Dos y te llevas 16 Aprovechen Aprovechen Muy buenas marcas 55 También con 6 rollos Por ahí está Si no quieren Llevarse uno Más grande Con esta Aguanta Pues ahora si Mis bros Vámonos Vámonos Acá afuera Y mostrarles Pues les digo Hay muy buenas Aquí está mi bro Las ofertas están A todo 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 Tope Así que pues Vámonos acá Afuerita Afuerita Vámonos Porque aquí pues les digo Hay pañales para bebés Promociones A ver vamos a ver si hay Super ofertas Super ofertas No veo si hay super ofertas Pero la verdad es que hay muy buenas Y si Si hay Si hay Si hay En el pañal Clean Bebé Suave Elastic Max Palabra de experto Obviamente está En 181.11 Que barato 44 pañales Si usted tiene un bebé Muy Muy hacedor de popo Pues aprovecha el ofertón Obvio 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 Si La verdad es que si Les digo Estamos Les repito Esta promo está buena Checate Monsters Están en 2x65 Y en la compra De dos piezas de Monsters Te llevas un Predator Energy En 65 Solamente le agregas Una de estas Mira Aprovechan este ofertón Mira A todo dar Por ahí decirles Que van a encontrar Papel aluminio Desde 8 pesotes Oye si es cierto El aluméx De aquí lo ando viendo Desde lejos Está en 8 pesotes Para ustedes Que tienen su negocio Recuerden Que este Pueden llevárselo A 680 De 24 Piencias Adelante Y aparte Es agregarles Que es el de 10 metros Así es Pues ahí está 10 metros De papel aluminio Tan solo 8 pesotes Por ahí vemos Las pastas Igual Checate mi saga Hay pastas En 16.50 Hay promociones De la marca Ay 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 Están tirando Marca Colgate Total 12 Para dientes Oh Que la canción Espérame Espérame Tengo que hacer La promoción Colgate La marca recomendada Por Odontario Es una sorpresa Más blanca Y Ahí está Mira Está en 16.50 Barato Checate nomás Hay Colgate Muy buenas Marcas de Crest Hay Luminous White Ahí tenemos jabones Jabones Te digo Esa es la que más compramos 23.90 Aprovechen Aprovechen La pieza está en 23.90 Muy buena Muy buena Y además Chequense Los jaboncitos Es lo que importa ¿Con qué nos bañamos? Con un jaboncito Y ahí miren Palmolive Para escoger De 18 pesitos Hay neutro Hay promociones En el escudo Está a 15.24 La antibacteria Y ahí El rosa Ven No es loco Ese no lo compro Porque luego Malinterpretan De donde vienen Y mejor Hay que evitar problemas Mira Ahí está Les digo A valores Regulares 15 pesitos Entre 18 Igual Si quieres Pintarse el pelito Próximamente Yo con el pelo morado Me lo voy a pintar Si este video Llega A 200 reacciones Y 200 compartidas Si ustedes Comparten Este en vivo Y Ah Comentan 200 veces Yo me pinto El pelo De morado Claro que si Hay muy buenas ofertas Aguita Y mira Pues salidita Relax Porque pues ya Una vez que ustedes Traen su carrito Nos vamos para acá afuera Y pasamos por la esta Ya me equivoqué No puedo salir Tienen que pagar ¿Qué compramos? ¿Qué es esta antoja De todas las promociones Que encontramos? Creo que A mí me latió mucho La oferta de los atunes Muy buena oferta Del aceite Aceites Hay muy buenas ofertas Y mira La de los refrescos Mencionar Estuvo muy buena Por ahí Por ahí Miren la oferta Del aluminio Oye A 10 pisotes No 8 pesos 8 pesos El aluminio Y aparte Les recordamos Que algunos precios Se manejan A precio de mayoreo Entonces Pues aprovechen Todo lo que tienen Ustedes aquí Para ofrecerles El área de farmacia Pues igual Hay ofertas Miren En los sueros De flashlights Varios sabores 3 por 40 Y mira Que 3 por 40 Es un precio Porque normalmente El precio es de 20 con 40 Para que se prepare Para este fin de semana Que ya viene el papá Aquí del paseo petrolero Si tiene otra cosa Ahí están Las 3 3 flashlights Por tan solo 40 pesos De una vez Para la crudita Y hay alcoholito Por si la persona Se sintió mal Ni modo Quédense nomás El agua mineral En 20 28 con 20 La pieza O la plancha En 200 Igual Aquí El El squirts El squirts En 25 con 50 O se llevan Toda la plancha En 220 con 50 Vámonos 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 Porque yo Vengo A ver A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye Estamos viendo Que aquí hay mucha Mucha oferta Y mucha promoción Acá de este lado También Así que No sé Amiga ¿Qué puedes platicar De las ofertas Que estamos viendo Aquí de este lado? A ver Sí Tú Dívalas A ver ¿Qué hay? A ver Todo Todo Pues Ahorita Las que van a estar Solo Este En el fin de semana Es la sopa moderna Que está en 6.90 De varias figuras Las marías azucaradas Las marías azucaradas Están en 2x28 Las arcoiris Están en 2x25 El aguaciel De un litro Está en 2x13 pesos El fabuloso De medio Está en 2x32 El squeeze de 600 Está en 2x30 También 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 El suero Está en 3x40 De varios sabores Ahí está ¿Alguna otra promoción Que nos quieras mencionar? O por eso tenemos Nada más También recordarles Que los días martes También contamos Con servicio a domicilio Así que se da Nada más Eso no me lo sabía Martes servicio a domicilio A partir de algún De algún Este Costo La tarifa es arriba De 800 Y el servicio Es gratis Ahí está Miren Si ustedes hacen Una compra De 800 pesos Pueden obtener Pues obviamente Ya lo mencionaron Servicio a domicilio Pues gente Vámonos Aguita Vámonos Vámonos A despedir De una vez Hay muchas promociones Véngase Véngase Mi cámara Así que pues gente Aquí empieza a llegar La raza La raza De una vez Ya me encuentro camaradas Por ahí Mi camarada Cerna ¿Cómo andamos Compadre? Aprovecha las ofertas De Chuper Negro Mi bro Compra ¿Qué quieres comprar El día de hoy? Venimos a comprar Clores Ah pues ahí está Aprovecha Porque hay promociones Mi bro Muy buenas Y te recomiendo Que te lleves Por ahí Si quieres una vuelta Están en promoción La 100 2 por 13 Para que mires Si vienes acompañado Con 2 Tranqui Te la llevas Gracias mi Cerna Nos vemos Gente pues ya lo vieron Aquí estamos De una vez Las oficciones De Vape Ahí está El Vape De Set A Baranto La pieza Está 3 por 2 En 70 Con 80 Que barato Se llevan lo que ustedes quieren Mis bros Ya nos vamos Ahí está Ese de 95 pesitos Que es la fumarilla Y además Pues están aerosoles Que tienen Ahorita hay que aprovechar Porque viene el calor Los mosquitos Se dan a tope Hay que aprovechar De una vez Ya me voy Me despido ¿Qué me dices? Por ahí también Queremos mandarle un saludo Al DJ Que la verdad Que está Muy buena rola Y decirles que El día de mañana Rogercito Por aquí va a pasar El paseo petrolero Eso sí Cierto Así que Vengan porque aquí Apera va a estar El ambiente Aquí en Vamos a preguntarle al DJ Véngase mi DJ ¿Qué tal? ¿Qué tal compadre? ¿Cómo andas? Aquí andamos Claro que sí Mañana los esperamos Aquí pueden venir A sentarse si quiera A toda la gente Porque mañana A ver desfile Del papá Que receta el petróleo Así que los esperamos Aquí vamos a estar Echando rola Música Y vengase aquí A Chiperdegra Tenemos muchas consueltas De fin de semana Así que Se va a poner bueno Ahí está compadre Muchísimas gracias A la llegada A los adecanes también Para que se tome la foto Ahí está Pendientes del rato Aquí en Chiperdegra Nos despedimos Mi bro Mensajito de adiós Pues nos despedimos La verdad es que Vengan a aprovechar Las ofertas Recuerden que Muchas de ellas Solamente van a estar Hasta el fin de semana Roger Así que Vengan, corran Aprovechen Hay muchas ofertas Tienen por ahí También envío a domicilio Hay diferentes Superstales Por ahí nos contaron También que Están por a perdurar Más Un Chiperdegra Ahí puede haber una sorpresa Espérenla Vérenla Vérenla Prontito Y bueno Nos despedimos Sigan viendo Y por ahí Siguen a la página De Supernegro Muchos descuentos De muchas promociones Ahí van a encontrar Además compártanos En transmisiones De Poza Rica Tending Life Yo soy Roger López Demostrando Las superofertas De Supernegro Avenida 20 de Noviembre Nos despedimos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!